¡Bienvenidos amigos de DecoGarden! Os presento a Mireia, nuestra joven protagonista de hoy. Estamos aquí nosotras a este frío sol de invierno que es tan agradable. Y no es que vayamos a decorar un balcón, vamos a decorar su cocina. Estaba aquí en Mireia contándome un poco las historias de esta casa, ¿no? Pues sí, porque esta casa no es mía, pero bueno, ahora vivo yo aquí. ¿Vas a vivir durante muchos años? Durante diez años, es que era la casa de mi hermana y su marido, pero bueno, ahora trabajan de mantenimiento y le han renovado el contrato, le han hecho una oferta en Nueva Zelanda para diez años, y pues bueno, se han decidido ir allí a trabajar porque la cosa está muy mala y pues bueno, se han marchado allí. Y van a vivir allí diez años, entonces esos diez años tú vas a estar de alquiler aquí. Eso es, sí. Ya que estoy trabajando como en una agencia de viajes, pues bueno, quiero independizarme un poco y para... ¿Ya se hagan un acuerdo con tu hermana? Eso es, por distintos euros me ha dejado de la casa. ¿Qué te parece? Mira, oye, pues un chollo, ¿no? Está bien. ¿Y tú tenías ganas de independizarte y ha venido esto? Claro, yo he venido de ir a mi casa a cocinar y venir con mis amigos y montarme... Mira, esto no es mal plan. Claro. ¿Vemos la cocina? Sí, vamos, vamos. Venga, acompañándonos. Voy a cerrar, eh, por el ruido más que nada. A ver, ¿qué me cuentas de esta cocina? Pues ya ves, mira cómo está todo. Esto es muy antiguo, yo aquí no puedo cocinar tranquila. ¿Te pones nervioso? Claro. Me da hasta vergüenza invitar a mis amigos aquí, porque mira, qué antiguo, qué triste. Bueno, a ver, modernita no está, pero en fin, tampoco es para tanto. Qué va, qué va, yo te quiero dar un gusto personal. Yo así no puedo cocinar aquí. Es muy jovencita y exagera un poco, ¿eh? Esto vale. Pero bien, ¿qué te gustaría? Pues yo quiero darle un toque luminoso, cambiar este color más muy triste que eso. Esto es una madera de pino que le han dado un tinte, se ve aquí, ¿eh? Ya, pero bueno, un color más alegre nunca ha venido mal. Eso sí, vale. Hasta ahí sí. ¿Qué más te gustaría? Pues nada, eh... ¿Tu hermana? ¿Tienes el consentimiento de ella? Sí, sí, yo lo he consultado y me ha dicho que puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? Bien. Que encima luego los cambios que hago le gustan mucho. Bueno, pues entonces ni tan más. Así que... Vale. Bueno, a esto... Bien, es fácil. No hay problema. Un poco también el resto, ¿eh? Pues me gustaría cambiar también un poco el salón, porque está todo muy a un lado, las enciclopedias que tiene todo el mundo y nadie las usa, yo las tiraría. Pero bueno, por ahora... Con internet todo eso ha cambiado, ¿no? Eso es. Pero bueno, empezaría por la cocina, más que nada. La cocina es lo que te interesa. Sí. Vale. Bueno, aquí hay mucho trabajo. Ya. Dime que estás dispuesta... Claro, claro. ...a lijar y a todo. Claro. Sí, ¿no? Estas puertas las tenemos que soltar primero. Voy a abrir, ¿eh? Sí, sí. Las puertas hay que soltarlas, hay que lijarlas. Bien. Pues nada, aquí, destornillador. Po, 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 po. Quita sal. No sé, podríamos trabajar aquí, podríamos en el balcón, ¿no? Claro, lo que quieras, lo que quieras. Estoy dispuesta a todo. ¿Seguro? Claro. Que hay curro, ¿eh? Sí. Sí. Pues venga, manos a la obra. Bueno, ahí vamos, ¿eh? A ver, Mireia, preparada para frotar, hay que lijar. Sí, claro. A ver. Sujeta la puerta para que no se caiga. Eso es. Unos tirafonditos y listo. A ver, el último, ¿eh? Vale. Y ahora cerramos la puerta. A ver, y la sacamos. Eso es. Vale. Esto tenemos que hacer con todas las puertas. Ahora, siguiente paso. Vamos a quitar el tirador. Y tú ya, si quieres, puedes empezar a lijar. Pues me tendrás que explicar porque no tengo ni idea de cómo se hace esto. A ver, Mireia. Lijar es tan sencillo como taca, 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 frotar, 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 quitar todo este brillo del tinte. Vale. Ahora, de momento, sé que es un poquito pesado esto, ¿eh? Pero luego nos vamos a divertir y es que hoy vamos a pintar sin rocha ni rodillas. ¿Sí? Lo vas a ver, lo vas a ver, sí. Pero ahora es necesario que frotemos, que lijemos y venga, con garbo y con ánimo. Siguiente paso. Ahora, con un trapito humedecido en alcohol, quitamos todo el polvillo, ¿eh? Y mientras yo limpio, te voy a dar un aerosol, que es con lo que vamos a pintar. Ahora tú, en plan, como si fuera una coctelera. Lo tienes que agitar bien, ¿eh? Con ritmo. Eso es. Y vamos a disfrutar mientras pintamos, ¿eh? De una manera fácil y sencilla. Así. Lo limpiamos todo bien. Esto hacemos con todas las puertas, ¿no? Esto con todas las puertas, sí. Veas cómo te va a gustar, ¿eh? Lo de pintar. Bien. Tenemos la puerta preparada. A ver, Mireia. ¿Qué hacemos? Pintamos aquí. Podemos abrir la ventana, la puerta. Y podemos pintar aquí. O si no, salimos fuera. A ver esta. Uy, esto no lo controlo yo, ¿eh? ¿Esto cómo se abre? Así. Ah, y ahora sí. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Aquí? ¿Con la puerta abierta o en el balcón? Pues yo a lo mejor fuera, ¿no? Ya que hace bueno, aprovechamos. Vamos fuera. Venga. ¿Os acompañáis? Bien. A ver, abrimos los dos listones para levantar la pieza. Así. Bien. Y ahora va a comenzar aquí la diversión. A ver, cuéntame. Está bien agitado el bote, ¿eh? Y vamos a pintar. ¡Op! Ha salido la cánula. A ver, no pasa nada. Lo colocamos. Aquí lo tengo. Bien. Vamos a pintar con un aerosol. El color, el del tapón, ¿eh? Un gris muy bonito, metalizado, con ese toque modernito que tiene este color. Vale. Vamos a empezar a pintar a unos 20-30 centímetros de la pieza. Y vamos a ir suavemente, ¿eh? Como un halo. Dejaremos secar. Seca muy rápido. Y después aplicaremos una segunda mano y quedará perfecto. Muy bien. Y lo vamos a hacer... Ya verás. Es que lo vas a pasar bien. Venga, empiezo yo, ¿vale? Bien. De nuevo agito. Es muy importante lo de agitar. Ah, y muy importante porque vamos a llegar a todos los recovecos, ¿eh? Con esa pulverización suave. Ahí voy. Bien, bien. Me está gustando. Retírate un poquito. Fijaos, ¿eh? Qué maravilla. En qué poco tiempo... Qué resultado. Ahí, suavemente. Perfecto. Lo habéis visto. En un minutito hemos pintado una puerta. ¡Qué rápido! Más rápido imposible. Ahora, también se secará de una manera bastante rápida. Luego aplicaremos una segunda mano, ¿eh? Una siguiente pulverización, ya quizá más suavecita y ya está. Y esto lo vamos a ir repitiendo con todas las puertas. Difícil no es. ¿Eh? Así que manos a la obra. Venga. Venga. Ahí vamos. Este es tu turno, ¿eh? A ver. Venga. Recuerda. Agita. Agita. Con energía. Y suave, 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 suave. Ven aquí, ven aquí. ¿A qué instancia era? A unos 20 centímetros. Suave, Lalo, ¿eh? Eso. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta? Claro. ¡Ah! Muy fácil, además. Qué bueno, ¿eh? No te olvides de las esquinitas, ¿eh? Muy bien. Estupenda, ¿eh? ¿Ves cómo llega a todos esos recovequillos? Sí. Aquí un poquito te falta. ¡Ay! Ahora sí. Bueno, esto es coser y cantar. Más fácil imposible. Mientras nosotras seguimos con el resto de las puertas, os dejamos con Iñigo Segurula, nuestro experto en plantas. Increíble. Yolanda, tú eres guapa. Pero estas magnolias, guapas no. Guapísimas. La naturaleza es maravillosa. ¿Cómo puede llegar a hacer flores tan espectaculares? Simplemente con el único objetivo de atraer a los polinizadores. Que sea como un atractivo para que esa avispa, esa abeja, ese abejorro venga, coja un poco de polen de una flor, lo lleve a la otra y simplemente con ese fin va y nos hace estas maravillas. Bueno, esta es la magnolia solangiana. Son las magnolias que pierden la hoja en invierno. Ya sabéis que tenemos la magnolia grandiflora. Esa florece en verano con un olor a magnolia así como cítrico espectacular. Pero estas son impresionantes porque florecen sin tener ninguna hoja y de repente el árbol entra en primavera lleno de flores. Yo soy un enamorado de las magnolias, aunque a veces la floración dura bien poco. Pero una cosa así, tan bella, tan espectacular, pues merece la pena, aunque solo dure un día, tenerla a disposición. Obviamente estas las he cogido de mi jardín y aquí las tenemos. Y os he traído cuatro variedades de magnolias. Esta es la magnolia solangiana, la magnolia normal, que cuando está cerrada tiene unos capullitos como estos de aquí, que es cuando yo suelo coger alguna que otra rama y me hago un arreglo floral porque esto, aunque esté así de cerradito, simplemente con el calor de la casa se empiezan a abrir y vas observando cómo se van abriendo esas flores y de repente como notas una fragancia dulce, agradable en casa y es esa magnolia que además tiene hasta fragancia. Hay otra variedad de magnolia que es la magnolia cobus. Esta en concreto florece con estas maravillosas flores blancas en forma también como de estrella, que es una de las características de este grupo de magnolias de hoja caduca. Para poder disfrutar de esta maravillosa flor, como flor cortada, necesitamos tener nosotros mismos el magnolio, la magnolia en el jardín, porque esto en las floristerías no lo suelen vender y para mí será seguramente uno de los arreglos floreles más bonitos que podemos tener durante todo el año. Unas magnolias que las ponemos con los capullos cerrados y se van abriendo. Bien, para el cultivo necesitamos que las tierras sean ácidas, tierras orgánicas con bien de materia orgánica y húmedas, que no se sequen. Otras dos variedades que os he traído son la magnolia estellata y magnolia estellata rosea. Deporte son más contenidas y la característica respecto a la cobus es que los pétalos son más estrechitos y tiene más forma como de estrella de ahí, magnolia estellata. Y la rosea, obviamente, a ver si hay alguna que se ha atrevido a florecer. Aquí es la misma que la estrellata, pero con los pétalos, sobre todo por la parte de atrás, con ese tono rosa tan característico y tan único, tan de magnolia. Nosotras vamos a seguir con los aerosoles con el mismo color con el que hemos pintado las puertas de la cocina. Estoy encantada. Están quedando genial, ahora se están secando. Vamos a atacarles ahora a los zócalos. Aquí. Pero antes, fijaos, lo que hemos hecho ha sido proteger la pared y proteger también el suelo. Ya tenemos aquí la zona pintada. Hemos lijado también. Hemos lijado también. Muy bien. También le hemos pasado un trapito para quitar el polvo. Y ahora sí, ahora ya esto se va a agitar perfectamente. ¿Quién empieza? Venga, venga. ¡Apa! Eso es, agitar bien. Muy importante. Venga, empieza. ¡Apa! Venga, colocas esto, no pasa nada. Tanta emoción, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bien! ¡Apa! 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 Con una mano queda estupendo y con dos queda perfecto. Bueno, ahora yo le voy a atacar a la lámpara A Mirilla La lámpara Se la voy a pintar de este color ¿Puedo ver? Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver, tú tranquila De vez en cuando una sorpresita en la vida también Te da un poquito de chispa y eso está muy bien Venga, ahí vamos, como veis hemos protegido el techo Protégeme un poquito a modo de escudo A ver qué te parece Madre mía, ¿de rosa? De rosa Pues nunca habéis tenido una lámpara rosa Bueno, pues algún día tiene que ser El primero Pues ya me gusta, ¿eh? ¿Sí? Hombre, para hacer cosas convencionales Pero teniendo una gama de colores tan extensa Vamos a atreverlo, vamos a divertirnos, ¿no? Venga, ahí vamos ¿Qué os parece? Así de fantástica ha quedado la lámpara Y ahora para la mesa Miedo me das porque no veo el color Ya, porque te estoy tomando el tapón Sorprándeme Venga, ¿quién dijo miedo? Hombre, miedo, ¿para qué? El miedo lo único que hace es aturdirnos Pararnos Venga, ahí Con un poco de marcha Que esto es una preciosidad Y lo mejor de todo es tan fácil Seguro que ahora más de uno está diciendo Hombre, pues tengo los muebles un poco aburridos en casa Ya están muy pasados de moda Pues bueno, esta es la solución más sencilla que conozco Para darles marcha Ahí seguimos Mientras terminamos Que siga mi compañero Íñigo Ay, qué bonitas son las magnolias La flor protagonista en el programa de hoy Están demasiado abiertas Eso quiere decir que su duración como ramo va a ser más corta Pero la elegancia es espectacular Luego, un detalle muy importante de las magnolias Sobre todo cuando están en los árboles Y ya son grandes centenarios Es después de la floración Todos los pétalos empiezan a caer Y se crea como una moqueta Todo, como una alfombra Todo de pétalos rosas Que es otra maravilla Bien, si os fijáis Estamos haciendo una composición Con las magnolias de hoja caduca Como protagonistas Y haciendo como una agrupación De todos los elementos de plata Que podemos tener en casa La verdadera forma de hacer ramos con las magnolias Es cuando los capullos están cerrados Aquí ya empiezan a apuntar los pétalos Pero cuanto más cerrados están No completamente cerrados Pero cuando ya se ve que empiezan con ganas de abrirse Entonces, si cogemos unas ramitas Y las ponemos en agua Con la temperatura de casa Poco a poco se van abriendo Y vas alucinando tú solito en casa Porque ahí está la magnolia Que quiere florecer Y florece para ti Sin necesidad de salir al jardín ¡Qué rama más bonita! ¡Cómo me gustan las magnolias solangianas! Por hoy mi trabajo en Deco Garden Se ha finalizado con un grado de satisfacción máximo Yo diría que hasta de 10 Todas estas magnolias solangianas En plena floración Platas y vidrios transparentes ¡Hala! Belleza a raudales Nos vemos Hasta la sillita bajo Venga, Mireia Ánimo A ver Lo mismo que antes Presentamos la pieza Ahí que se quede fija Abrimos suavemente Eso es Y ahí está Ahí está Perfecto De nuevo Mis tirafonditos Los de la tacita Y ahí vamos Listo Venga, cierra, Mireia A ver qué tal A ver ¡Guau! ¡Menuda diferencia! Momento ahora Para el suelo Aquí la chica Que cada vez que me mira Aquí le salen granos Pues sí, es que es horroroso Madre mía Es que esto ni mi abuela tiene en casa Por favor Tu abuela sí tendrá Puede que te venga Porque más o menos Pues tiene Pues eso Es que es horroroso ¿Tú crees que yo...? No Es que esto no es para mí Por favor Ahora que me habéis renovado todo esto Tengo que cambiarte esto también Si no La verdad es que luego una cosa suele pedir la otra Claro Y la otra la otra Y es así esto, ¿eh? Ya que lo voy cogiendo gustillo ya Bueno, el suelo Lo vamos a hacer de una manera sencilla Las dos Un suelo vinílico Hemos hecho ya una marquita Este es el centro De esta parte embaldosada De la mitad de la cocina ¿Vale? Entonces vamos a empezar A colocar lamas Fijaos, ¿eh? Tiene un plástico protector Y vamos a ir fijándolo Ahí Es muy importante Que el suelo esté limpio Y vamos fijándolo así Nos estamos guiando Por las baldosas Para colocarlo recto Ahí Y aquí estoy fijándome Que hay algunas marquitas Pero es de la pintura de antes No es que esté sucio Es muy importante Para que se fije correctamente El siguiente paso Es presionar un poquito ¿Vale? Ya tenemos la primera lama ¿Qué facilito? Es que no tiene más ¿Eh? Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es hacer una marca Al de 30 centímetros Y colocaremos la siguiente lama Lo mismo Quitamos el plástico Aquí se ha roto un poquito Y una cosa muy importante Esto me lo suele decir Mi compañero David Que es el experto en suelos Sí Hay que arrimarse Pero O sea Es que no hay que dejar Ni, 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 ni A ver No voy a decir un milímetro Pero Es que Fijaos Este es el movimiento Me acerco al máximo Y presiono Aquí está 100 Segunda Tercera Vamos a ir haciendo Una escalera De nuevo 30 centímetros Ahí Ahí estamos Perfecto De nuevo Lo que te decía Nos acercamos Siempre los mismos pasos Siempre los mismos pasos Presiona Y ahí se va a quedar Para siempre Para siempre Fija Y luego limpiarlo Simplemente por una fregona Un paño húmedo Y ya está Y con este Llegamos Hasta la esquinita Aquí también Eso Nos arrimamos A tope Bien a la pieza anterior Y bien también A la pared Eso es Vale Ahí lo tenemos Bien Hasta aquí hemos ido Haciendo una escalera Oye Sin ningún problema El tema de los remates Ese es el que A más de uno Le da como dolor de cabeza Pues No tiene ninguna Ningún No tiene ningún misterio Y si no Fijaos como lo hago yo Voy a buscar Esta pieza Esta es la que necesito ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Levanto un poquito La pestaña Y coloco Sobre la pieza Anterior La pego un poquito Ahí Está encima ¿No? Ahí Sí Justo encima Cojo otra lama Y la pego A la pared Aquí Ahí está Y hago aquí Una marquita con lápiz O si no Ya directamente También Podemos cortar Con una cuchilla Ahí Una vez Y pasamos Dos veces Ahí Perfecto Bien Ahora Retiramos esta pieza Con mucho cuidadito Y ahora vais a escuchar Un clash Un clack Ahí Tac Ahí lo tengo Esta es la pieza Que estamos buscando Retiramos El plástico Y vais a ver Qué bien la encajo A ver Me arrimo a tope Me arrimo a tope Y es o no es Mireia Un aplauso Hombre Ahí está Estupendamente Ese remate Y así vamos a ir Con todo el suelo Muy bien En muy poquito tiempo Fíjate ya Todo lo que hemos avanzado Pues seguimos un ratito Y venga Ala Venga Mireia Ala Tu turno Tira para allá A ver Quitamos esto ¿No? Sí Esto es como una pegatina Tan sencillo como eso Ahí Le tendrás que mandar Unas fotos a tu hermana ¿No? Hombre Le voy a dar una envidia Dirá Bueno Mi hermana Se lo está pasando bomba aquí Cuando me vea por la tele Y va a decir Madre mía Esa no es mi casa Ahora esto Lo pegamos aquí ¿No? Sí Eso es Estupendo Encima Otra lámina De acá Arrima la tope Si quieres marca con el lápiz O ya directamente Corta con la cosilla Pasa dos veces Cuidado con el papelito Eso es Arrima la tope Pasa dos veces Con una no vale Eso es Cuidado Y cuidado con los Mira Este dedo aquí no Eso es Así Vale Esta ahora la quitamos Bien Has aprendido estupendamente Y ahora tienes que hacer el clack Eso es Ahí está esa pieza Corta Sin más Sin miedo No Esta no te deja faltar Esta no Esta es la pieza Eso es A ver si lo has hecho bien Ahora lo vamos a demostrar Bien Eso es Fuera miedo a los remates Bien Muy bien A ver Los tiradores Vamos a colocar los mismos de antes Espera voy a pasar así un poquito Sentirá que son los de antes Sí Parecen otros ¿Verdad? Sí Según donde estén las cosas A ver Pues sí Joder Se vas a hacer muchas cosas ¿Eh? Ahora tengo que empezar a modificar el cuarto de mi hermana Porque madre mía También está así un poco Un poquito antigua Hombre Del año ¿Qué va? Juego con la cocina O sea Pues sí Pues eso Ahora también lo renuevas A juego de la cocina Ahora que sé Espera Ya está Venga Bueno Esto dejo aquí Bueno Luego tú igual Lo pones a tu manera ¿No? Sí A ver Unos tumbados Otros así Esto ha hecho una limpieza Porque vamos Mi hermana tenía una de libros aquí De adorno No porque ni los tocaba Ah Las enciclopedias Las tieguas Las periódicos Y tal Esos son los que te gustan Claro Por eso sí que hay que tener en casa Lo que se utiliza Y lo que te gusta Lo que necesitas es amor Oh Sí señor Que el amor es lo que mueve el mundo Eso hay que tenerlo en cuenta ¿Esto dónde lo dejo? Ahí mismo Me voy a empezar a comportar Como mi propia cocina Aquí porque de verdad Que lo único que me falta Ya es comer Comer aquí Ya está Todo como si tú eras en tu casa Estás invitada a comer Todos los días que quieras Te voy a hacer unos garbanzos Que son mi especialidad Ah sí Mira Mira cómo los haces Yo con salsita Con choricito Carne Y con mucho cariño Con el caldo ese así Gordito rico ¿No? Está bien Hombre Teniendo la cocina Como tienes ahora Como me digas No, no Yo por no manchar No cocino Pues no Hombre Lo voy a tener contigo Además Muy bien Eso me gusta Y además Le voy a mandar una foto A mi hermana Porque le tengo que dar Mucha envidia Hombre Va a pillar un susto Hombre Esa no es mi casa Os recuerdo que su hermana Ya se ha marchado Ha emigrado Y bueno Ahora va a vivir allí La hermana joven Sí Y eso es lo que le tenías Que dar toda la casa Un poco de juventud Pues sí Está bien, ¿no? Hombre Le hemos dado Yo creo que le hemos quitado A la cocina Como unos 30 años Sí Y sin complicarnos Con el spray Y no solo a la cocina Porque eso es Gracias al spray La lámpara también Tiene un punto muy especial La mesa Todo Un toque femenino además Sí, es verdad Es verdad La biblioteca también Todo, todo, todo Sí, sí Me ha hecho unas siestas Yo en el sofá además Que soy muy dormilona Jolín, pues ya tienes el plan Para el fin de semana Hombre Cocinas un montón Y luego te echas la siesta Luego de barbanzas Por cierto El fin de semana Del 1, 2 y 3 de mayo ¿Tienes algún plan? No ¿No tienes? Pero ahora no Bueno Pues yo te invito A la feria de Hogar Manía En Bilbao Anda Toda la gente Que hacemos de Cogarden Que hacemos Bricomanía Muchos cocineros famosísimos Nos vamos a juntar allí Y todo el que quiera Vivir una experiencia Pues nada Pues estará requete invitado Y será bien recibido Y tú Bueno, bueno Se puedes dar a hacer Hasta talleres ya No, me voy a enseñar mi arte Ya verás Tú especialista en sprays Hombre ¿Vendrás? Claro Pues nada Estás invitada Y todos vosotros también Y ahora para terminar el programa Vamos a ver Cómo era esto antes Hombre, hay que verlo Porque es un cambio Antes y después Adelante Mireia será durante los próximos Diez años La nueva inquilina De esta casa La de su hermana Y su cuñado Que se acaban de instalar En Nueva Zelanda Por trabajo Nuestra misión Nuestra misión ha sido Darle una nueva vida A dos ambientes diferentes Cocina, comedor Y sala Para ello Nos hemos ayudado De los sprays Una alternativa Cómoda y rápida Para pintar Pequeños objetos A los que hemos dado Una original apariencia Y si no Fijaos en el colorido Que hemos dado A la mesa de la sala Y a la lámpara Púrpuras y rosas Que han conseguido crear Un ambiente juvenil Y atrevido Dentro de la zona de estar Colores enérgicos Y llamativos Que hemos trasladado También al cuadro Con las letras Y a las puertas De plástico De la estantería Para conseguir Una sala más acogedora Y equilibrada Hemos recurrido A colores sobrios Y sofisticados Como los crudos Y los negros En el sofá de cuero Y la silla Con sus cojines Si algo necesitaba La cocina Era frescura Y juventud Y la hemos conseguido También Pintando todo el mobiliario Con pintura en aerosol Con un gris piedra Con toques industriales Para el suelo Hemos instalado Un vinilo gris Que ha logrado hacer La estancia Más cálida Y luminosa En definitiva Hemos conseguido Un espacio diáfano A la vez que jovial Y enérgico A partir de hoy Arrancan 10 años De pleno uso Y disfrute De esta nueva cocina Para Mireia Buen provecho Y a vosotros Hasta la próxima